Bueno, perfecto. Pues buenas tardes a todas y no sé si hay algún todo, pero bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Dobado, ¿de acuerdo? Soy coordinador de cuarto curso de grado de Educación Infantil, aparte de docente, investigador de la Universidad de Málaga y profesor de primero, de tercero y de cuarto. Y hoy os presentamos en este turno de tarde un fantástico taller experiencial en el que dos estupendas alumnas que tenemos aquí, Blanca y Raquel, muy amablemente se han ofrecido a compartir con vosotras su propia experiencia vivida a lo largo de la carrera. Por eso decíamos que si os animábamos a que pusierais las cámaras y que nos viéramos, puesto que esto no es otra cosa que un diálogo entre ella y nosotros, contándonos algo como si estuviéramos en la cafetería o estuviéramos en la universidad, pues, haciendo algo un poco más dentro de su formalidad, algo un poco informal, ¿vale? La idea de este taller básicamente es eso, es transmitiros una visión de lo que va a ser el inicio de esta nueva etapa en la universidad, por lo que en primer lugar daros la bienvenida tanto a la Universidad de Málaga como, por supuesto, a la Facultad de Ciencias de la Educación. Y, bueno, vamos a descubrir bastantes cosas, nos van a contar bastantes cosas las compañeras y no quiero quitarle más tiempo. Así que os dejo con ellas y, bueno, ya iré interviniendo yo entre medias también para ir echando y de media dos. Pero, bueno, las protagonistas son Blanca y Raquel y os dejo con ellas. Bueno, un saludo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y creo que había un chico por ahí conectado. Sí, Juan Romero. Sí, ¿no? Lo hemos fichado. Bueno, buenas tardes, vamos, voy a empezar yo con la presentación. Bueno, pues nada, comenzamos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, bueno, comentaros que tenéis una suerte increíble de volver a la presencialidad, ya que nosotras dimos el último año y medio, excepto el periodo de práctica, el último, pues fue todo online. Y, bueno, la verdad que se nos hizo un poco pesado porque fue todo a través de pantalla, así como es ahora, pues, imaginaros un año y medio. Así que, nada, que estéis tranquilas, que seguro que está todo súper controlado en la universidad. Pues, bueno, también queremos daros la bienvenida a la universidad y, sobre todo, a nuestra facultad, que es que os va a encantar porque a nosotras nos encanta. Y, por último, pues, nada, este taller que se denomina Grado de Educación Infantil, una vivencia significativa, que ahora más adelante, pues, Raquel os comentará, os dirá el porqué de este título. Bueno, pues, para comenzar con este taller nos vamos a presentar, ¿vale? Yo me llamo Blanca, tengo 31 años y terminé la carrera este curso pasado, soy de la promoción 2020-2021. Y, bueno, pues, con respecto a esta etapa lo que me gustaría comentar o recalcar es que ha sido una de las mejores etapas de mi vida, o incluso la mejor. ¿Por qué? Pues por multitud de cosas, porque he conocido a mucha gente, he aprendido un montón, el grado me ha encantado y, bueno, es que me lo he pasado súper bien. Además, pues, también he aprendido la docente que quiero ser el día de mañana, que es algo muy importante. Vale. Yo soy Raquel, tengo 38 años, estoy casada, tengo dos niños y también, al igual que Blanca, he terminado este año la carrera en el 2020-2021. Para mí, desde luego, estos cuatro años han sido el sueño hecho en realidad de mi vida. Yo dejé los estudios un poco y me centré más a la hora del trabajo y siempre tenía esta espinita clavada. Yo siempre me han gustado mucho los niños y esto era desde chica jugaba a dar clases. Entonces, era una cosita que yo tenía y que la tenía que hacer. Y estos cuatro años para mí han sido, pues ya os digo, un sueño hecho realidad. Por otra parte, ¿qué nos dice este título? ¿Qué pensáis sobre este título? La vivencia significativa. Os traemos este título porque ahora, a lo largo de estos cuatro años de carrera, escucharéis muchas veces que si aprendizaje significativo, que si aprendizaje vivencial, y entonces, pues, nosotras hemos cogido un poco parte de los dos aprendizajes. Tanto del significativo, que os voy a poner un poquito en sintonía, como del vivencial, que os lo va a comentar Blanca. Y dentro de lo que es el aprendizaje significativo, bueno, por así contaroslo en grandes rasgos, deciros que es un término que acuñó, pues, David Houssouber, que era filósofo y pedagogo estadounidense, y lo utilizó para referirse al aprendizaje que se da cuando el alumno, pues, ya consigue relacionar los conocimientos o la nueva información con los conocimientos y la información que ya llevaba consolidada. Esto es lo que hace, es que nos cambie un poco la manera de pensar y digamos, uy, esto es por esto. Y interioricemos mucho más y mejor el aprendizaje. Bueno, con respecto al aprendizaje y vivencial, bueno, esto ya os lo explicarán en su momento, vamos, en su momento que es ya mismo, pero bueno, que lo voy a decir también a grandes rasgos, pues, se trata de que el alumnado aprenda haciendo, que ponga en práctica diferentes herramientas, aspectos cognitivos, afectivos, además, nosotras consideramos este tipo de aprendizaje súper importante, ¿por qué? Pues, porque el alumnado es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, esto es algo fundamental, porque así es como verdaderamente vamos a conseguir que los niños aprendan. Ahora vamos a ir con el punto de partida. ¿Qué es el punto de partida? Pues, es una dinámica en la que seguro que vais a participar todos. Y, bueno, consiste en que, nada, en que escribáis en un papel o penséis o lo que sea, cuáles son vuestras expectativas del grado. Así que, nada, os dejamos un par de minutillos, ¿vale? Y ahora, pues, si os parece bien, vais entrando y esas cosillas. Vale, pues, dejamos eso, un par de minutos para los asistentes. Bueno, o lo pensáis o lo escribís. Y ahora, de manera voluntaria, se agradecería eso, que compartierais un poco cuáles son vuestras expectativas a la hora de estudiar este grado. ¿De acuerdo? Que está muy bien empezar a pensar ya desde el momento uno. Pues, cuando estáis en cuarto, que parece algo que está muy lejano, pero ya veréis cómo no es así. Comparéis un poco qué era lo que pensabais, qué era lo que habéis aprendido y qué es lo que esperáis ser. Sí, ese pre, el pre, el durante y el post. ¿Vale? O sea, que os dejamos un par de minutos para que penséis qué esperáis conseguir o qué esperáis encontraros en este grado. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que podemos empezar. ¿Alguna voluntaria que quiera ser la primera valiente? Venga, animado. Toda a la vez, ¿no? Por favor. Que si no, no... Hola. Mira, ya te debemos. Sí, sí, venga María. Venga María. Pues yo, con esto de la pandemia, pues me quedé con una espinita de seguir adquiriendo conocimiento y no tuve la oportunidad de tener trato con los niños en las prácticas. Entonces decidí, pues, meterme en la carrera para seguir avanzando un poquillo más en lo que es la carrera y seguir aprendiendo. Y poder llegar a quitarme esas pinitas de decir voy a tener trato con los niños y adquirir más conocimiento. Y conocer más personas que tienen a lo mejor estas cosas en común conmigo, que son los niños. Y el amor que le tenemos a esta carrera. Entiendo, María, que tú has hecho el ciclo formativo, ¿verdad? Sí, me pilló en pandemia y nuestras prácticas fueron a través de vídeos, en YouTube y una cosa muy fría, la verdad. Ya. Pues no te preocupes, María, que ya descubrirás en estos cuatro años la practicidad de la carrera y seguro que la vas a disfrutar como se merece. Muchas gracias, María, por participar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se anima? ¿Qué esperáis? Eso. María ya nos ha contado que ella lo que busca, bueno, por supuesto, adquirir conocimientos como he indicado, pero ella lo que, la expectativa que tiene es eso, el trabajo directo entre ella y el alumnado, ¿no? El trabajo de, lo que se llama el trabajo de campo, ¿vale? ¿Quién más? Venga, ni más, no, hombre. Seguro que todas tenéis alguna perspectiva de, pues, no sé, conocer a gente o aprender nuevas tal, no sé, algo seguro. La inquietud, la incertidumbre, eso es parte del proceso de lo desconocido. ¿Tu recuerdo? Pero, porque yo decía que, yo pensaba, hay que ver, va a ser la primera vez que esté en contacto, de verdad, con niños. Me había dado cuenta si me gusta o no me gusta este trabajo, si valgo para ellos. Entonces, bueno, estaban un poco volcadas ahí. Luego, pues, es verdad que conocí a un montón de gente, aprendí un montón y me lo pasé de lujo, la verdad. Y mis expectativas se cumplieron, fueron, eran altas y se cumplieron y fueron más allá. O sea, que por ahí es guay. ¿Y en tu caso, Raquel? A ver si se va animando. Yo, por mi parte, un poco traía, traía eso. Aunque el contacto con los niños, el ver cómo se trabaja en las aulas. O sea, aunque yo como tengo dos niños, ya, bueno, ya son más grandecitos, pero también han pasado por infantil. He visto cómo la profesora trabajaba, me gustaba, si podía ir de voluntaria a contarles cuentos, siempre iba a las clases. Me gustaba ver cómo se movía, cómo organizaba el espacio, las zonas que ponía para juegos y demás. Y siempre tenía la inquietud esa de trabajar con los niños, de estar con los niños. Pero como, al igual que Blanca, mi expectativa era, pues, eso, un poco más limitada. Lo que es niños y poco más. Pero se han visto acrecentadas un montón porque para mí la carrera es que ha sido mucho. No sé cómo explicaroslo. Es que ha sido todo, de conocer gente, conocer profesores, un profesorado que hemos tenido maravilloso. Experiencia, yo qué sé, ha sido, para mí ha sido muy gratificante. Y las expectativas que yo tenía estaban aquí, yo las tenía más limitadas y no sé ahora dónde están. Así que... Perfecto. ¿Alguien que se anime? Bueno, hay que, ya os recomiendo que os animéis. Eso no solo para esto, sino para el futuro. Puesto que, bueno, estáis en primero, acabáis de entrar. Pero sí os recomiendo que, bueno, la profesión que vayáis a ejercer en un futuro, pues, bueno, el tema de la timidez y la puesta en escena, yo creo que es básico el ir trabajándola desde primero. Y, oye, se puede trabajar, ¿eh? No todo el mundo viene con una capacidad de hablar en público, de tener eso tan fácil. Ese que se trabaja, ¿eh? Que aquí nadie nace sabiendo ni nadie viene con todos los conocimientos adquiridos. Pero os recomendamos que animéis porque será un aprendizaje muchísimo más participativo, más constructivo y lo disfrutaréis más. Venga, hablo yo. Venga. Venga, Marta. Yo, la verdad, que no me voy a plantear la expectativa hasta que la habéis dicho ahora. Pero realmente sí que tenía pensado, pues, conocer gente nueva. También estar con niños, aunque yo he venido de un grado y sí que he podido hacer práctica y he estado los mesesitos en una escuela. Así que conocer, pues, más gente, estar con los niños, poder trabajar de esto. Y realmente, más que expectativa, la verdad que tengo miedo. Pero de no conocer, no sé. Bueno, pero, Marta, el miedo es una respuesta fisiológica a lo desconocido. Y sería ilógico no tenerla. Al revés. Es bastante, te hace bastante sabio el tener miedo ante lo que desconocen. Eso te hace, te va a hacer una buena profesional, Marta. Y con eso ya la vayas abriendo. Además de no saber cómo van las clases, los profesores, el temario y todo, pues... Sí que tengo un poco de miedo a ver cómo hay, pero bueno. Bueno, pero no. Ahora nuestras compañeras os irán arrojando un poco más de luz dentro de lo que os vais a encontrar a lo largo de la carrera. Bueno, si alguien quiere tomar alguna expectativa más, ahora después vamos a dejar un tiempo de preguntas al final del taller. Por si ya os animáis un poco, ya que se anima Marta, esa mira María, bueno, nos vamos animando un poco más a lo largo de la sesión. Al final del taller podemos volver a comentarlo, ¿vale? Pues si queréis, Raquel y Blanca, seguimos. Vale. Mira, Marta, una de tus dudas. Fija, por dónde vamos a solucionar un poquito dentro de lo que esté en nuestra mano. Mira, os contamos un poco el tema de asignatura. Vais a tener durante estos cuatro años como unas de cuatro a cinco asignaturas por lo que es cuatrimestre, ¿vale? La mayoría van a tener mucha carga en trabajos grupales y en trabajos individuales. Otra, va a haber donde haya exámenes, pero los exámenes no tengáis miedo, que son, se llevan bien. Si se va estudiando poquito a poco, día a día, no, se deja nada para el final, eso es muy importante. No dejéis nunca nada para el final. Tanto sea individual, como sean trabajos grupales, como los exámenes, los estudios para, el estudio para los exámenes, llevadlo más o menos al día. Porque sí que es verdad que, claro, teniendo en cuenta que son de cuatro a cinco asignaturas, se os junta todo. Se os juntan los cuatro o cinco exámenes, los cuatro o cinco trabajos grupales, más los individuales. Entonces, mi recomendación, la de Blanca también, es que vayáis haciéndolo dentro de la medida que se pueda, llevándolo al día. Luego, asignaturas, vayáis a tener asignaturas más teóricas, es normal, tenemos para llevarla a la práctica. Luego, con los niños, todo lo tenemos que poner primero en su punto con la teoría. Entonces, todo va relacionado. Las asignaturas que son más teóricas, en nuestro caso, han sido muy dinámicas. Tampoco ha sido, aunque hay clases más magistrales en las que te dan temario y tal, siempre ha sido dinámico. O sea, no es nada tedioso, ¿vale? Por otra parte, hablaros también de las guías docentes. Guía docente, diréis que es una guía docente, ¿vale? La guía docente, digamos que es el recurso que tenemos que mirar los alumnos cuando queramos saber contenido, temarios, criterios de evaluación, porcentajes de evaluación. Eso nos lo facilita el profesor o la profesora y normalmente lo suelen poner en su asignatura en el campus virtual. Si no, de todas formas, los coordinadores o el profesor de la asignatura lo podéis pedir. Pero eso está muy bien que lo miréis porque ahí viene si viene examen, si esa asignatura tiene un examen, si no tiene examen y tiene trabajo o portafolios. Ya escucharéis lo que son portafolios también durante mucho, durante estos 4 años. Y entonces, pues claro, eso está bien también que lo miréis, ¿vale? Luego, por otra parte, asignaturas que sorprenden mucho. Hay asignaturas, por ejemplo, que yo, os voy a contar mi caso, yo matemáticas, odio matemáticas, yo soy más de letra y yo las matemáticas me ha sorprendido un montón. Porque matemáticas, he aprendido, o sea, me gustan las matemáticas. Yo puedo decir que a día de hoy, sin gustarme nada, yo veía una matemática y yo decía, ay, Dios mío, yo aquí y me gustan las matemáticas. He descubierto otra manera de enseñarlas, de aplicarlas en el aula, de manera manipulativa y de manera que gusten. Entonces, pues, muchas asignaturas que tú dices en principio, ¿esto para qué? Luego te sorprenden. Están muy bien. Y luego, por otra parte, profesorado. El profesorado es muy cercano, por lo menos el contacto que nosotros hemos tenido con el profesorado ha sido así. Profesores muy cercanos, abiertos en todo momento, si necesitas cualquier cosa, venga, que te echo una mano. No entiendes. Bueno, pues, podemos tener tutoría. Importante, tema tutoría. Si no comprendéis cualquier cosa, necesitáis ayuda para realizar cualquier trabajo, portafolio, tenéis cualquier tipo de duda, profesorado. Está ahí para ayudarnos, está para acompañarnos, para seguirnos durante estos 4 años. Entonces, las tutorías, yo recomendaría que si con cualquier mínimo a dudas y demás, que fuerais a tutoría. Tanto le mandáis un correo al profesor o a la profesora que sea, mira, necesito resolver esta duda y ellos mismos amablemente os mandan al despacho y allí solucionáis todo. Bueno, los practicum, ahí lo más esperado de toda la carrera. Pues, tengo que decir que sí, que la verdad que es que los periodos de práctica son para mí lo mejor de la carrera, pero que sin el resto de asignaturas que se estudian a lo largo de todo el grado, no vais a hacer nada, porque todo lo que aprendáis lo tenéis que poner en práctica en el aula. Y, por ejemplo, cuando hagáis el último practicum, porque a mí me ha pasado de estar ya en el último año de carrera y a lo mejor alguna asignatura decía hay que ver si esta la hubiera estudiado en primero o en segundo y hubo tal situación en el aula, si hubiera sabido tal cosa, podría haber organizado alguna actividad o algún taller para actuar sobre ese foco. Y os va a pasar seguro. Y también, pues bueno, que os vayáis a alegrar de haber tenido asignaturas que vosotros a lo mejor pensabais que no serían para ni haber dicho, ay, pues sí que me servía. La temporalidad de los practicum, pues el primero es el más cortito, se os va a pasar en un chasquito de dedos porque dura solamente 3 semanas. Y luego, pues bueno, ahí la verdad que vais a estar más tímida, más cohibida, os va a faltar seguramente iniciativa. Pero bueno, ya está, todo eso se va aprendiendo poco a poco. ¿Qué más? El segundo practicum son 4 semanas, también se os va a pasar bastante rápido porque es corto, pero bueno, va a ser diferente porque ya vais a tener la experiencia del primero. Y por último, el tercer practicum que es el mejor de todos porque es el más largo, dura 4 meses y es donde más vais a aprender, es donde más oportunidades de participación en el aula vais a tener. Vais a hacer muchas más actividades, vais a llevar a cabo un proyecto de intervención autónoma. Bueno, y además que vuestra base de conocimiento ya va a estar mucho más asentada y entonces os va a sonar todo mucho más y va a ser mucho más fácil y mejor. Algo que es muy importante que llevéis a cabo en el aula, cuando estéis en el practicum, pues una observación sistemática para saber qué necesidades existen y en función de eso, pues saber qué trabajar o cómo trabajar. Eso es tener una asignatura que se llama observación sistemática en el primer año y os va a servir para todo eso, os van a dar un montón de herramientas y vais a aprender un montón de cosas que la vais a utilizar durante toda la carrera y en vuestra práctica docente también. Bueno, de los practicum, deciros también que vais a tener los temidos portafolios, pero que no es para tanto, ¿vale? Vais a tener también diarios de práctica, los que vais a tener que escribir diariamente, pues bueno, que es lo que hacéis en el aula, vais a tener que poner autores, vais a tener que poner cosillas y está bastante bien. Y los portafolios, pues bueno, el primero va a ser un mundo, el segundo un poco menos, el tercero ya va a ser mejor, el cuarto, y va a llegar un momento, pues en el que vais a intentar cambiar los exámenes por portafolios, porque nosotras eso lo hemos intentado y os digo que no va a valer, porque está todo escrito en la guía docente como ha estado explicando antes Raquel. Con respecto a los criterios para escoger centro, pues bueno, voy a explicar un poquillo cuáles han sido los míos y también pues los de Raquel también en general más o menos los que van a ser para todo el mundo. En primer lugar, la forma de trabajar, pues si es por rincones, si es por proyectos, en función de lo que más os atraiga a vosotros, pues bueno, eso a pesar cuál es el que queréis escoger. Luego, otro criterio, pues la cercanía. Yo el primer año me elegí un centro en el que me pillara cerca de casa porque no tenía vehículo. Entonces, bueno, como esta mañana comentáis, un colegio súper chulo en Marbella que se llama Pinolivo, bueno, trabaja de una forma súper innovadora, chulísima, os va a encantar, porque encima os lo van a enseñar seguramente, pero claro, ¿cuánto tardo en llegar? Tardo una o dos horas, tenía que coger no sé cuántos autobuses, entonces, bueno, no es que fuera precisamente viable, por eso escogí uno cerca de casa. Luego, ah, bueno, otro de los, el último criterio ya, pues fue, yo el primer año cogí un centro concertado, el segundo uno público y el tercero uno concertado. Y Raquel cogió los dos primeros años un colegio público y el último uno concertado. ¿Concertado por qué? Pues por las salidas laborales, porque bueno, en la pública ya sabéis que vais a tener que hacer oposiciones, de hecho, nosotras ya hemos empezado a preparárnoslas, pero bueno, siempre está la cosilla de, ¿y si me llaman de mi centro de práctica tal que era concertado? Bueno, pues bueno, también cabe esa posibilidad, a nosotras no nos han llamado a ninguna, pero bueno, eso no implica que a vosotras nos vayan a llamar. Con respecto a mis centros de prácticas también, pues bueno, el primero, pues, el segundo practicum que yo cogí ya se tenía coche, entonces me cogí la viznaga, que es el colegio que hay ahí empeñado que veis por la autovía, en la mosca. ¿Por qué lo cogí? Pues por lo que he comentado antes, porque me encantaba su forma de trabajar, trabajaban a través del proyecto Roma, que no sé si lo conocéis, digo trabajaban porque creo que ya, no sé si este año o el año que viene, cambia, y ya trabaja de una forma mucho más tradicional. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de estar allí en el segundo practicum, y me gustó un montón porque trabajaban de una forma súper curiosa, curiosa, aprendí mucho cómo puede ser la importancia del aprendizaje cooperativo, libre de competencias, que la creatividad, pues bueno, se debe trabajar a diario y animar al alumnado a que se supere. Y bueno, algo muy importante, porque aquí hablamos todos de dar clases, no, yo quiero ser súper innovadora, quiero hacer cosas fuera de lo común. Yo lo que vi en ese centro es que para conseguir eso, necesita una planificación que no me vea. Porque yo para cada actividad, yo hice pocas actividades, pero es que las pocas que hice tuve que estar varios días planificándolas para que surgieran su efecto y conseguir los objetivos que yo me había propuesto al realizar esa actividad. Y luego, el último año, con todo el tema de la pandemia, pues dije, pues mira, me acoge a otros cerquitas de casa, pues tú di que nos confinan, o yo qué sé, que tampoco me apetecía irme muy lejos, la verdad. Y dije, bueno, pues me acoge a uno aquí que me pille cerquita de casa, miré y trabajaban por rincones y dije, mira, pues perfecto, porque, bueno, veo otra metodología, cuando llegué no trabajaron por rincones, porque con el COVID trabajaban por fichas nada más. Pero bueno, no pasa nada, aprendí igualmente un montón. De hecho, mi tutora profesional intentó en todo momento hacer cosas diferentes a las fichas, o sea que por ahí súper bien. ¿Cuál fue mi mejor práctico? Pues el tercero, como he dicho anteriormente, porque aparte de que fue el más largo, pues bueno, porque tuve un montón de oportunidades de aprender. Además es que yo allí fui profesora de verdad. Mi tutora profesional me tenía un montón en cuenta, me valoraba mucho, y eso, pues bueno, me hacía a mí que estuviera todo el rato a tope buscando actividades, informándome sobre el autismo, porque tenía una niña que tenía un autismo súper severo, también con mutismo selectivo. Entonces, bueno, es que aprendí un montón y me ha encantado. Ahí es donde yo he dicho de verdad, quiero ser profesora. Y quiero ser esta profesora, porque en los prácticos vais a aprender tanto lo que queréis como lo que no queréis hacer, que eso es súper importante, que lo sepáis. A través de ver todo lo que no quiero ser, he podido decidir qué tipo de docente quiero llegar a ser mañana. Vamos, ya sé la que quiero ser. De hecho, luego, ¿coger el mismo centro? No, yo diría que no. Ningún año he repetido. Raquel se ha repetido el primero y el segundo práctico, y ya el tercero cambió. Pero yo no he cogido nunca el mismo, pues, porque creo que ir cambiando de centro te puede dar un montón de experiencias más que si te quedas siempre en el mismo. Porque si hay siempre en el mismo, siempre van a ser los mismos profesores, los mismos alumnos, siempre va a ser todo igual. Por ejemplo, en mi primer práctico, os voy a hablar un poquillo del nivel socioeconómico, ¿vale? Porque eso es lo que me ha hecho a mí ver un montón de situaciones diferentes. Entonces, en el primer año, los niños, el nivel socioeconómico de los niños, pues, era muy regulero. De hecho, había niños que comían y tenían el material escolar gracias a Cáritas. Luego, el segundo, pues, bueno, en la Viznaga, pues, las familias eran de clase media, tanto el padre como la madre tenían estudios, y, bueno, se veía a los niños que estaban mucho más estimulados en cuanto al aprendizaje, a los académicos. Y en el último hubo ahí un batiburrillo que no vea y había gente, pues, había alumnos que tenían dinero, otros tenían mucho dinero y otros no tenían nada, que de hecho comían gracias a la labor social que hacía la escuela. Luego, ah, otra cosa que no se me olvide. Bueno, aquí haced lo que queráis, porque no somos nadie para deciros lo que tenéis que hacer, ya sois muy mayores. Pero, como consejo, yo no... os diría que no acogierais vuestro colegio de la infancia. ¿Por qué? Porque lo tenéis súper idealizado. Tenéis el recuerdo de vuestra profesora de infantil, súper guay, trabajaba y era todo... Era todo estupendo, era todo genial. Pero yo, como consejo personal, os digo que no lo cojáis porque allí ya habéis estado. ¿Para qué vais a volver a un sitio que ya habéis estado? Yo qué sé, vais a adquirir aprendizajes, pero... Y a una escuela nueva os va a brindar un montón de experiencias, más de las que vais a tener si volvéis a vuestro colegio de la infancia. Y a cada una, que haga lo que quiera. Con respecto al TFG, el temido TFG. Porque yo sé que estáis asustadas y asustados, ¿eh? Porque nosotras estábamos, vamos, que nos temblaba todo cada vez que escuchábamos TFG. Decíamos, madre mía, madre mía, cuando llegue el momento de hacer el TFG, pues nada, que no es para tanto. Que es súper importante, evidentemente, pero que no es para tanto. Que a mí me resultó mucho más difícil hacer el practicum 3. ¿Han hablado? Se han comentado en el chat, Raquel, Verdiguero. Bueno, yo lo leo, pero que si queréis podéis interrumpir, hablar por el micrófono, pero bueno. Raquel ha dicho que si recomendáis ir a cada practicum a un color diferente para ver diferentes perspectivas. Efectivamente. Yo sí. Yo sí. Yo también. Vamos, de hecho, nadie de hasta ahora, de gente que no haya dado talleres como estos, o ha venido gente incluso de cuarto a clase, hablando sobre las prácticas, un montón de cosas, nadie nos ha dicho que nos quedemos siempre en el mismo centro. Porque en realidad es que, bueno, sí, a ver, no van a ser siempre las mismas situaciones, pero si lo piensas, es que el mismo centro va a ser la misma forma de trabajar. Entonces, yo qué sé, si te vas a sitios, a centros escolares diferentes, va a tener una perspectiva muchísimo más amplia de lo que es la práctica docente. Entonces, creo que te puede vender muchas más experiencias. Raquel, por otro lado, decirte que yo, por ejemplo, en este caso, yo he tenido dos centros, o sea, el practicum 1 y el practicum 2, sí lo he hecho en el mismo centro. Pues, por lo que ha dicho Blanca, por cercanía, porque llevaba a mis niños cerca también a un colegio, entonces, pues, para mí fue más fácil cogerlo así. El segundo año, entre que nos cortaron una semana de práctica, porque ya nos llegó el COVID, y cortaron los colegios, nos pilló en medio del practicum, y luego lo que ha comentado Blanca, la metodología es la misma, aunque en el centro, yo cogí este centro porque es de tres líneas, y en las líneas, pues, una de ellas, en el caso, en mi caso, yo empecé por cinco añitos, ¿vale? El primer practicum fue en cinco años, y se supone que el director es el que se asigna los cursos en los que tú puedes, aparte de que los profesores son los que eligen si quieren practicum o no, pero también el director de ese centro fue el que seleccionó quién y dónde iba. Esto yo sé que en otros centros tú puedes elegir el nivel, porque, por ejemplo, si yo he hecho cinco años este año, el que viene no me interesa coger otra vez cinco años, que eso también me interesa ver cómo se trabaja cuatro años, y en el otro me interesa ver cómo se trabaja entre años, para poder así llevar el segundo ciclo completo. Y en mi caso, cambié y cogí un tres añitos el segundo practicum, pero fue con el mismo equipo docente, porque eran los mismos que de cinco años pasaron a tres años, por lo tanto, se trabajaba de la misma manera, y me faltó un cambio, por eso ya el último practicum decidí cambiar y dije, cambio todo, me fui de la pública, me fui a la concertada, y aparte cogí una clase con cuatro añitos, así que si te tuviera que recomendar, bajo mi experiencia, te diría que si puedes coger cada año uno distinto, son maneras de trabajar, y aunque uno te guste más, otro te guste menos, te vas a quedar con cosas de todo, porque siempre aprendes, tanto de lo bueno como de lo malo. Nada, a ti. Bueno, seguimos con el TFG, ¿vale? Que ya me queda poco. Que bueno, que es súper importante, pero que no es tan difícil como parece, y que os voy a decir en qué consiste. Vosotras cuando hagáis el practicum 3, el último, vais a tener que hacer un proyecto de intervención autónoma. ¿Qué es eso? Pues, organizar una serie de actividades, llevarla a cabo en el aula, vais a tener que explicarla en el trabajito, en el portafolio, vais a tener que evaluarla, proponer un objetivo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, luego, es súper importante que lo evaluéis, porque luego en el practicum, en el TFG, vais a tener que ver cuáles son las fortalezas y también las debilidades. ¿Para qué? Pues, para poder subsanar esta última. Porque el TFG consiste en hacer una mejora del proyecto de intervención que hicisteis en el practicum. Entonces, por eso no es, no resulta tan difícil, porque en realidad es algo que vosotras habéis creado y que sabéis perfectamente cuáles son, qué es lo que está bien y lo que está mal. Porque cuando lo lleváis a cabo al aula, vais a decir, madre mía, yo cómo he puesto esto pudiendo, cómo he hecho esto pudiendo haber hecho otra cosa. Entonces, todo eso es lo que vais a tener que reflejar. Dura desde abril hasta junio y yo creo que ya está. Vaya, ya os lo dirán todo en su momento, que ahí tenéis todavía tiempo. Comentaros ahora otras experiencias del grado porque el grado no solamente está limitado a ir a clases, exámenes y prácticas, no. La facultad ofrece muchísimas posibilidades para seguir creciendo, tanto como personas como académicamente. Y en este caso, ni Blanca ni yo hemos llevado ninguna de estas dos a cabo. No hemos podido ir muy a nuestro pesar ni de Erasmus ni de Sequel, porque como ya hemos comentado, tenemos cargas familiares y para mí, vamos, yo me hubiese ido sin pensármelo, pero de Erasmus, fuera de España. Lo que pasa es que, claro, no he podido hacerlo. Entonces, pues, qué mejor que traeros de la mano de compañeras nuestras que han estado tanto de Erasmus como de Sequel para que veáis su experiencia y pues como ellos lo han vivido y los criterios para poder seleccionar cada una de estas movilidades. Porque, por ejemplo, Erasmus es movilidad europea, ¿vale? Y Sequel, la diferencia es que te mueves pero nacional, a nivel nacional, ¿vale? Diferentes comunidades autónomas. Y, bueno, yo voy a dejar de compartir y os va a poner mi compañera Blanca un vídeo de una compañera nuestra precisamente, primero vamos a empezar por el de Sequel, y os va a hablar Marta Fernández que es una compañera de Santiago de Compostela. Ahí va. Hola a todos y a todas, bienvenidas a la UMA. Soy Marta y en este vídeo os voy a explicar brevemente mi experiencia con el programa Sequel. El Sequel es un programa de movilidad a nivel estatal que te permiten irte un año a estudiar un curso de tu carrera a otra ciudad española. En mi caso me fui a Málaga pero mi universidad es la de Santiago de Compostela. Voy a contar mi experiencia propia de la facultad de... bueno, del proceso desde la facultad de Santiago pero os recomiendo que lo primero que hagáis es ponernos en contacto con vuestra coordinadora de la facultad de Málaga que os explique cómo trabajan ellos en esa facultad porque aunque sea el mismo programa de movilidad en cada facultad trabajan de una manera diferente. Bueno, entonces yo cuando me enteré de que existía este programa me puse en contacto con la coordinadora y le conté que yo me quería ir y me dio un listado de universidades con las que tienen convenio. de todas ellas pues entre las ciudades que me apetecía vivir y me leí los programas de las universidades para ver si había alguna que me interesara en concreto decidí ir a Málaga. Todo este proceso a mí me llevó entre los meses febrero y junio. El proceso empieza con una convocatoria de movilidad tú te apuntas si te apetece y tienes que cubrir unos requisitos. Si los cumples te aceptan la plaza de SICUED. A partir de ahí pues decides a qué universidad quieres ir. Ese es otro proceso ese es otro paso del proceso elegir la ciudad. Te tienen que aceptar porque no hay plazas indefinidas para cualquier ciudad. y una vez que tienes asignada la ciudad tienes que hacer un contrato académico que se llama acuerdo académico. Esto consiste en buscar convalidaciones de las asignaturas. Tú tienes que decidir en base a las asignaturas que te tocan en ese año tienes que decidir las asignaturas que se convalidan en la facultad de destino. Este es un proceso bastante cansado para mí fue probablemente la peor fase de la experiencia porque es mucha burocracia cada programa académico es diferente entonces tienes que ir asignatura por asignatura mirando a ver si te convalidan. Ahí yo también eché mucha mano de mi coordinadora porque hay mucha información que a mí se me escapa con relación a las asignaturas y ella me lo podía resolver. Todo esto yo os recomiendo que lo hagáis con ella porque si hay algún problema igual os aparece cuando ya estéis en la universidad de destino y es un poco rollo. Bueno, una vez hecho el acuerdo académico lo tienen que aceptar tanto en la universidad de origen como en la universidad de destino y si ambas lo aceptan ya estás dentro del sistema ya estás matriculada en las dos universidades entonces solo queda esperar a que empiece el curso y mientras en verano yo por experiencia os recomiendo que vayáis buscando pisos sobre todo que vayáis mirando en qué zona queréis vivir y si cuadra pues mirando también compañeros o compañeras de piso porque después cuando lleguéis a la universidad de destino os espera otro proceso de burocracia de matricularos en la otra facultad algunos problemas con algunas asignaturas y entonces cuanto más liberados estéis de otros temas por mucho mejor pues por mi parte nada más espero haberme explicado bien y que lo que os he contado os llame la atención que deis el paso que os decidáis y que viváis esta experiencia o el año que viene o dentro de dos o en el último curso y que lo disfrutéis tanto como yo yo con lo que me quedo es que conocía muchísima gente tanto de Málaga como de otras zonas de España como de otros países con las cuales aún sigo manteniendo contacto y me parece precioso seguir manteniendo la relación con gente que conoces en solo nueve meses pero que son unos nueve meses muy intensos muy increíbles así que nada mucha suerte y bienvenidas a la universidad vale pues ahora vamos a poneros el vídeo de Erasmus que os lo va os lo va a enseñar bueno va a comentar Paula Paula García compañera nuestra también lo que fue para ella esa experiencia bueno yo soy Paula yo he sido alumna también de la universidad de Málaga estudia educación infantil y vengo a hablaros sobre mi experiencia de Erasmus muy bien para iros de Erasmus pues tenéis que pasar una serie de fases en la que la primera de ellas pues consiste simplemente en seleccionar qué destino te gustaría ir y ponerlo por orden de preferencia en la segunda fase pues te van a decir si te han cogido o si no y el destino que te han asignado y ya a partir de ahí pues son fases de más temas papeleo de tipo trámite y eso concretamente son para el tema de acuerdo académico que consiste en qué asignaturas vas a cursar en la universidad de allí y que asignaturas te convalidan en la universidad de aquí de Málaga bueno deciros que yo siempre he tenido muchísimas ganas de irme de Erasmus pero es verdad que cuando ya en la fase 2 me cogieron dije wow ahora es cuando me voy de verdad y cuando empezaron a surgirme todos los miedos las inseguridades incluso me planteé no irme porque era mucho tiempo fuera sin mi amigo sin mi familia sin mi gente mis cosas pero si os digo la verdad es una de las mejores experiencias que yo he vivido tanto en la universidad como en la vida así que si tenéis la oportunidad no dudéis en hacerlo como he dicho me fui cinco meses que a lo mejor pensáis ahora que es mucho tiempo pero una vez que está allí el tiempo se pasa volando de hecho yo me planteé ampliar mi estancia allí es decir esta es también el segundo cuatrimestre pero bueno en tercero en la universidad de Málaga el segundo cuatrimestre son las prácticas entonces pues preferí hacerla allí en Málaga aquí en Málaga de todas formas a mí allí la universidad de Holanda me ofreció en una asignatura estar un mes de práctica en un cole holandés que me sirvió muchísimo para aprender porque me di cuenta de las diferencias entre la educación holandesa y la de España también pude ver cómo es una rutina en infantil en los coles de allí cómo son las clases cómo es el material cómo se imparte la jornada todo en general es verdad que el idioma pues complicaba un poco pero bueno en el inglés más o menos nos entendíamos y bueno pues deciros que a mí siempre me decían que le damos muchas fiestas que se sale todas las noches obviamente sí le damos muchas fiestas pero yo es de lo que menos me llevo son las fiestas es decir a mí lo que más me ha marcado ha sido a la gente que he conocido el aprender una nueva cultura y saber vivir en un nuevo país aprender a vivir también en un nuevo país con todas sus costumbres yo por ejemplo en Holanda el medio de transporte más usado era la bicicleta entonces yo allí tenía que hacerlo todo en bici yo iba a comprar en bici iba a la universidad en bici salía en bici entonces son cosas que pasito a pasito te hacen cambiar y ver el mundo de un punto de vista diferente es decir no siempre es todo tal cual la realidad que tú has vivido es decir yo recomiendo que ampliéis vuestra zona de confort porque si una cosa me llevo yo del Erasmus es la capacidad que tengo ahora para ver diferentes puntos de vista y ampliar mi mirada ante una misma situación considero que esto es muy importante también la educación porque a un niño o una niña no podemos darle solo una posibilidad a un punto de vista ante un mismo hecho porque deben tener todos los caminos posibles para que ellos cojan el que más se adecúe a sus características entonces pues bueno yo os recomiendo muchísimo esta experiencia como ya os he dicho y si necesitáis cualquier cosa tanto de la carrera en sí como del Erasmus pues Blanca os puede pasar mi contacto y ya por último pues daros la enhorabuena por estar aquí en la Universidad de Málaga por haber elegido por haber elegido esta profesión tan bonita y mucha suerte y a por todas bueno pues ya es bueno hemos tenido una experiencia directa de dos antiguas alumnas que han vivido esta experiencia no la has transmitido de primera mano y bueno un poco más decir yo desde mi punto de vista lo mismo que el de Blanca y Raquel aunque ellas no lo hayan experimentado pero sabes el valor que tienen dichas opciones para llevarla a cabo yo lo recomiendo por eso también porque te hace descubrir el mundo que no tu mundo más cercano no es tu mundo entero no es el mundo real entonces irte a otro sitio viajar fuera a ver descubres muchísimo más que si te mantienes siempre en el mismo sitio sin salir y creyendo que lo que se da aquí es norma y precisamente la educación está viva y dependiendo de donde te encuentres o en el contexto en el que te encuentres pues vas a vas a descubrir muchísimo más o sea que os animamos a las que podáis o al que podáis llevarla a cabo bueno chicas chicos os vamos a decir algo que a nosotras nos hubiera encantado que nos dijeran herramientas de trabajo lo mismo ya las conocéis pero nosotras que cuando entramos la única que conocíamos era el powerpoint y ya está y lo manejábamos fatal de hecho y que nos costó horrores ahí descargándonos plantillas metiendo imágenes no sé qué la mayoría blanca aunque crean que saben utilizar el powerpoint ya te digo que no saben usarlo vamos nosotras manejamos mucho mejor otras aplicaciones que powerpoint de hecho así que nada si las conocéis bien y si no pues genial estas son las que hemos escrito aquí son Geniali Canva y Powtoon pero luego por ejemplo también está Filmora que es para hacer montajes de vídeo InShot también que es una aplicación para el móvil que esa nosotras también la hemos utilizado un montón y bueno por ejemplo Canva nosotras esta presentación que estáis viendo ahora mismo la hemos hecho con Canva que es muy sencillita la verdad pero podéis hacer yo qué sé podéis dejar volar vuestra imaginación porque podéis hacer cualquier cosa con Canva luego Powtoon pues es una una página que te crea presentaciones tipo cómic y que son en vídeo ¿vale? es en inglés o sea que si sabéis inglés es guay y si no pues bueno da igual os va a costar un poquillo más como nos costó a nosotras pero vamos que no hay nada imposible y por último pues Geniali que se pueden hacer también presentaciones pero son interactivas y está súper chula yo en el último práctico pues bueno y creé una batería de preguntas con Geniali para niñas y niños de tres años para aprender los sentidos porque por culpa del COVID yo no pude llevar prácticamente ningún material al aula y me las tuve que ingeniar como pude pues bueno con las nuevas tecnologías y con mi ingenio y bueno para trabajar los sentidos y le encantó porque teníamos la pizarra digital y bueno salían las preguntas y ellos pues iban le daban a la respuesta correcta mediante yo no sabía leer entonces le ponía imágenes por ejemplo ¿cuál qué sentido es para yo qué sé cuando escucho una canción? y le ponía una oreja y una boca entonces claro ellos iban y tocaban la oreja y la verdad que está muy chula porque las podéis utilizar tanto en el aula como en la facultad como cuando vayáis a las prácticas y luego pues bueno en vuestro futuro docente bueno más consejitos que queríamos daros así de cara a la carrera las nuevas tecnologías como ha estado comentando Blanca el llevar cosas al aula tanto al aula como para que nosotros podamos trabajarlas luego también una parte muy importante en la carrera no solamente como ya hemos dicho antes están ir a clases y exámenes y prácticas no la carrera abarca mucho más ofrecen cursos ofrecen seminarios ponencias hay muchas veces que tienen ponencias todo esto es importante que si a través de las redes sociales estéis en un continuo bueno que os recicleis y estéis pendientes de las informaciones que salen porque ahí lo cuelgan todo también a través de la aplicación móvil de la UMA de la facultad ahí también os mandan mensajitos llegan los mensajitos diciendo pues ahí está el curso hoy va a dar una ponencia tal en la facultad de psicología por ejemplo y eso es importante y está muy bien que lo hagáis por otro lado curso yo hice un curso de extensión universitaria de llevar la manera de llevar la creatividad a la aula en mi caso eso me vino genial ya no sólo para llevarlo de cara al aula sino aparte también conocí a personas de muy diferente clase porque estuve con compañeros estuve con profesores que ya se dedicaban a trabajar en colegios y en profesores universitarios y luego también conocí a gente muy diversa nos dieron cursos profesionales que la verdad chapó y a mí ese curso me vino genial también nos llevaron al finalizar a hacer como digamos una práctica final donde poner en práctica todo lo que tú has aprendido en el curso a un centro y súper bien también entonces yo os recomiendo que si podéis hacer cursos tanto de biblioteca como ya os digo de extensión universitaria que hagáis todo lo que podáis luego vamos a hablar de una cosita ahora un poco más agridulce porque son los trabajos en clase y la competitividad que tenemos por desgracia en las aulas esto es algo que lo vais a ver si no lo habéis visto ya en otras clases normalmente hay mucha rivalidad rivalidad en cuanto a competir ¿no? a competitividad si tú has hecho esto yo voy a hacer esto un poco mejor tú has sacado un 8 yo voy a ver que si puedo sacar un 9 voy a intentar ir a por la matrícula a ver si es importante las notas son importantes sobre todo el expediente académico también es importante tener una buena nota pero no lo es todo no lo es todo es es mejor quedarte con o por lo menos esa es nuestra opinión ¿vale? quedarnos con todo lo bueno de compañeras de profesores que hay de forma competitiva y esto porque os lo decimos pues nosotros estamos trabajando con personas nosotros no estamos trabajando de manera mecánica en un ordenador ni estamos sentados en una oficina nosotros trabajamos con niños trabajamos con sus familias trabajamos también con equipos docentes muchas veces no nos va a gustar a lo mejor trabajar con el compañero que nos ha tocado pero no te queda de otra tienes que trabajar tienes que llevarte bien por el bien común de todo entonces eso es muy importante que se empiece a trabajar y empezáis a trabajarlo desde ya de hecho nosotras como nuestra propia experiencia en nuestro primer año con nuestras compañeras pues empezamos un poco así como hemos dicho un poquito de competitividad había muchos grupitos de trabajo ya hechos compañeras que ya se conocían de antes pero no sé cómo a través de charlas de que nosotros ya fuimos cogiendo también más confianza en el segundo año cambió y nosotros a día de hoy os decimos que tenemos la gran suerte de haber estado en una clase que ha sido una clase ha sido para todos hemos sido una piña total todas entonces pues eso se agradece mucho porque es muy enriquecedor tú estás escuchando compañeras les puedes preguntar oye mira yo tengo tal duda necesito a ver si tú de esta manera aunque tus compañeras más cercanas las vas a tener pero tú te puedes nutrir de otras de otras compañeras de profesores entonces eso eso está muy bien tenerlo en cuenta y sobre todo el último punto así ya como consejito final que os voy a dar es que abráis la mente porque venimos muchas veces con un prejuicio venimos diciendo bueno pues yo en mi centro he estudiado tal de tal manera y eso es lo que traemos preconcebido hay que dejarlo atrás si yo traigo esto esto lo tengo en mi mochila pero que me voy a encontrar que abanico de posibilidades me brinda esta oportunidad y dejaros de llevar no a lo mejor a ver no quiere decir que os vayan a gustar todas las metodologías que se os vaya a enseñar ni os vaya a gustar todo lo que se aprende en la carrera pero sí que tenéis que dejar volar un poquito y dejaros llevar porque a lo mejor tú coges algo de esta metodología o coges algo de la otra entonces está bien que no vayáis con prejuicio que dejéis dejéis hacer y adelante que disfrutéis sobre todo disfrutéis mucho de estos años bueno ahora os voy a presentar a los que tienen que ser vuestros mejores amigos en el grado chen 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 en primer lugar y lo primero de todo el idioma acreditado B1 quien lo tenga genial quien no lo tenga que se ponga las pilas porque es súper importante que sepáis que si termináis la carrera y no tenéis el B1 acreditado no os dan el título porque es condición necesaria para adquirirlo así que no lo dejéis porque bueno puede ser de inglés de francés creo que incluso italiano no sé hay varios idiomas no lo dejéis porque conocemos se acredita cuando te saques el B1 te dan tu título vas a la secretaría de la facultad y te lo y ya está vas y dices que quieres acreditar el B1 tienes que rellenar un papelillo y ya está y automáticamente cuando a lo mejor en el periodo de tiempo de una semana o algo así no recuerdo bien cuánto es cuando tengáis la aplicación os sale nivel 1 acreditado o algo así nivel B1 de inglés acreditado o algo así de ese tipo no lo dejéis porque de verdad que es que nosotras tenemos compañeras que han terminado la carrera no tienen el inglés y no pueden solicitar el título así que os animo a que en cuanto podáis os lo quitéis de encima porque lo dejáis pasar lo dejáis pasar os creéis que queda un montón de tiempo y cuando hacéis cuenta estáis en cuarto con la carrera terminada luego las temidas normas APA ay Dios mío ay Dios mío son un rollo pero bueno tenéis que aprender a citar en la normativa APA séptima edición todo lo que no sea de creación propia en vuestros trabajos tenéis que tenéis que escribir quien lo quien lo dijo lo tenéis que escribir en si es directa una cita directa ya os enseñarán lo que es en el justo en el párrafito donde sea y lo tenéis que citar también luego en todos los trabajos tiene que haber una parte de bibliografía y ahí es donde vais tenéis que escribir todos los libros los que habéis basado las páginas web artículos de revistas etcétera y tiene que estar todo correctamente citado porque es súper importante vaya es que lo tenéis que aprender tú digas ahora el día de mañana escribe escribe Juan un artículo tiene que estar todo súper bien citado entonces está bien que empecéis ya desde primero a poneros las pilas con eso sobre todo para evitar el plagio justo iba a decir eso iba a decir de todas formas el profesor os va a ayudar pero que tengáis cuidado porque os sale plagio además que sale plagio que los profesores tienen su programita lo pasan por ahí vuestro trabajito y sale subrayado todo lo que habéis copiado y suspendéis evidentemente así que tened cuidadico luego ah bueno podéis mirar como referencia luego de todas formas los profesores van a dar seguramente un un PDF en el que os diga como citado enseñarán y tal pero si no en la biblioteca a través de la página web hay un apartado que os explica también cómo se hacen las referencias normativas para séptima edición y bueno si no también hay cursos y tal vamos no os quiero asustar con esto vale no worry be happy pero todos citados y bien citados chicas chicos y bueno por último ah bueno como os enteráis de esto que os estoy diciendo de lo de los cursos a través de la página web de la de la biblioteca también os aparecerá o seguramente os salte la alarma en el en el móvil por la aplicación y en fin que enteráis o enteráis y bueno por último el currículo la orden del 5 de agosto por el que por la que se desarrolla el currículo correspondiente en la educación infantil en Andalucía eso vamos como el padre nuestro que lo sepáis tenéis que aprender a manejarlo vamos cuanto antes mejor porque todo y absolutamente todo lo que lo que hagáis tiene que ser en base a eso porque esa es nuestra biblia es lo que nos dice lo que tienen que aprender los niños a qué edad las evaluaciones las obligaciones todo es que ahí viene todo vamos así que cuanto antes empecéis a manejarlo también mejor porque es que es algo súper importante que no sea que lo que creéis no sea ay pues a mí es que me gusta hacer tal cosa pues lo voy a hacer en el aula no es que tiene que llevar una base legislativa además de una base pedagógica también una base legislativa y es súper importante y bueno ya está no hay tu tía ve uno APA y currículo todo eso grabado a fuego vamos y bueno ya está por último pues el mejor consejo que os podemos dar bueno aparte de todo que esperemos que os sirva que disfrutéis disfrutéis y disfrutéis que es una etapa súper chula que aprendáis todo lo que podáis y que no digáis cuando termine ahí yo tendría que haber hecho esto hacerlo en el momento siempre si podéis vuestra situación personal os lo permite hacerlo porque yo no he podido hacer muchas cosas por temas laborales y es que estoy súper arrepentida vamos a mí es que no me quedaba otra pero que no os quede nada en el tintero yo en este caso si he aprovechado un poquito he ido también a congresos fuera de la facultad he escuchado ponencias de docentes con cierta relevancia como pueden ser César Bona Raúl Bermejo gente también que me ha hablado de disciplina positiva y la verdad que os recomiendo mucho que todo lo que sea tanto dentro de la universidad como fuera que lo disfrutéis que lo hagáis y que os recomiendo un montón sobre todo el estar siempre siempre informado de cosas los congresos muy importantes te lo pasas muy bien conoces a mucha gente y eso es importante también tenerlo en cuenta y bueno por último ya queríamos dejaros un poquito constancia de lo que han sido nuestros cuatro años de que no todo en la facultad es sentarte un libro o estudiar hay mucha más diversión por eso decimos disfrutar tanto de los ratitos de biblioteca de los ratitos la sala roja la sala verde chicas vais a pasar muchas horas trabajando con trabajo en la sala pero también de la cafetería esos ratitos de cambio de hora después de un trabajo una cervecita un cafelito eso disfrutarlo también tenéis que como dice Juan Carlos que pasamos vosotras por la facultad y que nos pase la facultad por encima porque realmente es una experiencia única que yo aunque yo la he vivido un poco tarde yo la volvería a vivir en mi tiempo porque para mí ha sido increíble es una experiencia increíble con mi edad ya ves que yo soy más mayor yo empecé también antes no sé si ha sido Marta o ha sido María que decía es que yo los miedos de que me voy a encontrar pues yo fue que yo fui desubicada porque iba totalmente fuera de mi edad y me desubiqué entonces dije uy veremos a ver aquí por donde va a salir la cosa pero no me mimeticé con el ambiente tengo me llevo a personas geniales y os recomiendo que lo hagáis vosotros también y bueno además Raquel rápidamente cómo fue el conocer a tu compañera o eso también a Blanca yo decía yo no tengo a ver yo no tengo vergüenza yo no me corto un pelo será la edad y yo vi allí a Blanca tan tranquilita tan modosita que no lo es pero en ese momento en ese momento tan modosita tan quietecita allí mirando el panel informativo mirando buscando el aula y le digo hola perdona digo que estás mirando para infantil y me dice sí es que no sé dónde está la clase y le digo ah digo espérate de qué clase y dice de la y digo pues yo también vámonos juntas y yo sé dónde yo sé dónde está la clase porque me había ido algún día antes a mirar por dónde estaba para no ir de nuevo yo llegué ahí y yo no sabía nada entonces y desde aquel momento desde aquel momento que las dos nos juntamos seguimos juntas o sea yo de la carrera me la llevo claro y yo somos las piñitas el equipo piñita estamos preparándonos la misma preparadura digo hay que ver y bueno ya está daros las gracias por escucharnos esperamos que bueno que no haya sido muy pesado la verdad y ya está y que os sirva de verdad lo que lo que hemos dicho bueno y nos va a poner nos va a mostrar un vídeo ¿no? ¿entiendes? Ah es verdad sí ponle por el vídeo tienes que dejar de compartir tú Raquel ok voy os vamos a poner un vídeo de bueno de lo que ha sido de un breve resumen de nuestro paso por la universidad a ver que le voy a quitar el micro Blanca yo no lo escucho ¿ahora? voy a quitar el micro yo no lo escucho voy a pasar un poquillo esto que es muy largo ¿vale? hola yo no lo escucho hola 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 no ¡Gracias! 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 Pues listo, esperamos que os haya gustado Bueno, pues ya nos han mostrado, bueno, nunca mejor dicho Una experiencia vivencial, como es el tema del grado Y bueno, ya para terminar, como decía Y bueno, como ha hecho en boca de Raquel Y que a mí me gusta siempre decir Y me gusta terminar con eso Del tema de cuando habéis decidido entrar a la universidad Pues eso, que no es lo mismo que la universidad pase por vosotras Que vosotras paséis por la universidad Es decir, no dejéis que pase la universidad Sin nada más que aportaros Que un mero hecho de conocimiento sin ningún sentido Sino que sea una experiencia vivencial Como bien se titula este taller En el que no solo compartáis conocimientos Sino social, psicológico, amistad, apoyo Es decir, todo lo que os podáis llevar de la carrera Que sea gratificante para vuestro futuro Y haciendo en boca de un compañero y un colega Que Raquel también ha comentado Y me ha hecho gracia, creo, vamos Es César Bona, es conocido y además es amigo Yo también tengo un lema Y vosotras que vais a ser profesora de infantil Y es que es triste Que la felicidad de un niño Dependa de cuál sea la actitud del docente que le toque Entonces, tened muy en cuenta Que como queráis O un lema que yo utilizo A razón de lo que decía César Bona Que además él y yo lo hablamos en algún momento Y fue de Yo siempre te he visto el lema De ser el docente Que siempre quisiste tener O sea, si tenéis ese lema por bandera Posiblemente os convertáis En unas profesionales que no dudo Fantásticas Entonces, bueno Pues, nada Que disfrutéis, chicas De la experiencia Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta Ahora ya para terminar Ya hemos terminado el taller En qué fechas son las prácticas de cada curso Bueno, Blanca y Raquel Más o menos El 1 suele coincidir siempre con la semana Tenemos una semana por ahí de fiesta Bueno, aquí en Málaga Que suele coincidir con Semana Blanca ¿Vale? Viene a ser en febrero Finales de enero y febrero El segundo Con la Semana Blanca Con la Semana Blanca el primero El segundo nos coincidió en marzo Que nos cortaron las clases Con lo de COVID Y fue Finales de febrero Justamente fue terminar Semana Blanca Y comenzar con Con el Con el Prácticun 2 Y ya el Prácticun 3 Que es el más largo Dura cuatro meses Un cuatrimestre completo Y se empieza más o menos en octubre De octubre a febrero Ese es el más bonito Y el que Bueno, pues Tenéis la oportunidad de ver Todo el proceso de aprendizaje Que llevan los niños a cabo Porque el primero No lo es Pero en el cuarto hay una